Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Soy Idris y hoy vamos a aprender el complemento de causa y finalidad en árabe. Seguimos con las clases de gramática en árabe y por ellos que no tienen un nivel básico o tienen un nivel básico, también pueden reforzarlo con las clases que están en las listas de reproducción de lectura y pronunciación y también la lista de reproducción de escritura y caligrafía. Aprender primero a escribir y a leer en árabe para tener una base para empezar la gramática en árabe, el vocabulario y la comunicación y la comprensión lectora en árabe. Así que empezamos. Empezamos el complemento de causa y finalidad en árabe. Se llama El maf'ul li ajlih, o bien el maf'ul lahu, o el maf'ul lahu. ¿Vale? El complemento, como hemos visto antes, se llama el maf'ul lahu, el maf'ul lahu. ¿Vale? La causa es el sábado. La finalidad es el hedef o el guía, o bien, lặl el ajli, l' ajli, l' ajlih. Entonces, el complemento de causa y finalidad se llama y también lo llamamos y aquí podéis ver un vídeo sobre las partículas de finalidad en árabe sobre cuáles son las partículas sobre las letras, palabras que usamos para expresar la finalidad en árabe hay unas partículas unas partículas en este vídeo también en este vídeo tratamos de explicar el complemento de causa y finalidad este complemento responde a la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿vale? para encontrar el maf'ul el complemento de causa y finalidad en la frase solamente hay que preguntar la pregunta ¿por qué? ¿o bien? ¿para qué? para encontrarlo y ¿por qué? ¿o bien? ¿para qué? el complemento de causa y finalidad y también es un nombre de acción que se llama mazdar ya haré un vídeo sobre el mazdar en los próximos días en los próximos días el mazdar entonces el complemento de causa y finalidad o bien el maf'ul y ajli para conocerlo la frase hay que preguntar ¿por qué? ¿o para qué? y también es un mazdar es un nombre de acción que se llama mazdar y su declinación en árabe es mazdar es acusativo ¿vale? aquí tenemos una frase estudio árabe para comunicarme con mi amigo marroquí entonces adroso al arabiyata adroso estudio al arabiyata árabe ragbatan fittawassuli para comunicarme ma con mi amigo sadiqi mi amigo al magribi marroquí entonces ¿por qué? estudio árabe لمadá adroso al arabiya لمadá adroso al arabiyata ragbatan fittawassuli ma sadiqi ma ribebi entonces es ragbatan es ragbatan es la palabra en verde es el complemento li ajlihi o bien de causa y finalidad al ma faul li ajlihi porque li ajli ma da para qué li ajli ma da tadroso al arabiya también puede cumplimiento también esto en la primera frase hay un complemento decimos de finalidad para qué estudias en esta frase el chico murió de amor entonces ¿por qué ha muerto el chico? aquí hay una causa ¿vale? el chico hubban hubban entonces el chico el chico murió mata mata de amor hubban entonces la palabra en árabe es es el ma faul li ajlihi o bien el complemento de causa también es mansub porque mansub es doble fatha sobre la última letra en la palabra y para entender mejor aquí tenemos unos unos ejemplos ejemplos en árabe se llaman amthila 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 mital ejemplo amthila la primera frase tenemos udhakiro udhakiro durosi amalan fin najahi udhakiro durosi amalan fin najahi estudio mis clases o bien o bien reviso mis lecciones con la esperanza de tener un éxito de tener de acertar de aprobar segunda frase adhjabu ilal madrasati ragbatan fil ilmi entonces la primera frase solo hay que preguntarle mada porque reviso mis lecciones mis mis clases para es amalan siempre una palabra que es mansub tiene una fatha o bien doble fatha vale adhjabu ilal madrasati ragbatan fil ilmi aquí tenemos voy a la escuela para aprender para aprender para aprender el conocimiento para una sabiduría para entonces para que o bien porque voy a la escuela ragbatan así ragbatan ragbatan la palabra en verde es acusativa entonces es mansub el mefaul donde está el mefaul es ragbatan neshtari al kutuba hubban fil qiraati entonces neshtari compramos al kutuba los libros hubban por amor en la lectura vale o bien por amor a la lectura compramos los libros por amor a la lectura entonces ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué compramos los libros? hubban entonces por amor es el mefaul le ajlihi es el cumplimiento de finalidad estami'u ila nasaihi abi ihtiraman lahu escucho los consejos de mi padre por respeto a él entonces estami'u escucho ila a los consejos de mi padre nasaihi los consejos abi mi padre ihtiraman respeto lahu a él entonces ¿por qué escucho los consejos de mi padre? ihtiraman lahu ihtiraman por respeto a él entonces es ihtiraman la palabra que está en verde la frase cinco ajtahidu kathiran talaban linnajahi fiil hayati trabajo duro o bien a amalu kathiran a amalu kathiran talaban linnajahi entonces trabajo duro para para buscar el éxito en la vida para buscar el éxito en la vida entonces trabajo duro a amalu kathiran trabajo mucho talaban talaban para buscar el éxito talaban para buscar el éxito en la vida en la vida en la vida porque trabajo duro es por la búsqueda del éxito en la vida talaban talaban a te alem al arabia ta hubban fi adabia watakafatia aprendo aprendo el arabe por amor a su literatura y cultura entonces ta'allamo aprendo al arabia el arabe hubban por amor en fi adabia adabia a su cultura a su literatura y ta'allamo y taqafatia al taqafa es cultura entonces por qué aprendo el arabe hubban por amor a su por amor es hubban la palabra que está en verde en su por amor a su literatura y cultura entonces solamente hay que preguntar por qué o bien limada para adivinar dónde está el complemento de causa y finalidad el maf'ul de ajlihi y ahora pasamos al ejercicio para entender bien de qué se trata el complemento de causa y finalidad señala el complemento de causa y finalidad en las frases la primera frase aqomo ehtiraman leustadi me levanto por respeto a mi a mi profe a mi profesor entonces por qué me levanto por respeto vale y así es yaqifu el shortillo fii al shari'i tan dímal el morori entonces yaqifu el 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 policía la gente el policía para obviamente para en la calle para organizar el tráfico el shortillo es el el policía fii shari'i en la clase en en la calle en la calle tan dímal organización para organizar al morori harakat al morori el tráfico entonces por qué el policía se para en la se para en la calle entonces tan awala al marido dawa'a ragbatan fii shifai'i entonces la primera está tan awala al marido dawa'a ragbatan fii shifai'i el paciente tomó tomó el medicamento para recuperarse o bien tomó las medicinas tan awala tomar comer el marido el paciente dawa'a las medicinas el medicamento ragbatan para fii shifai'i recuperarse vale 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 aqaba al qadi al mujrim ta'adiba lahu la aqaba sanksionar sanksiono el qadi el juez al mujrim al kriminal ta'adiba lahu ta'adiba lahu vale respeto con erección al juez sanksion al criminal como disciplinario como disciplinario o conforme a las normativas como sanksion del crimen del delito que ha hecho la frase número 5 safarat selma ila fransa bachtan an amalin safarat selma bachtan safarat selma ila fransa bachtan an amalin safarat viejo selma ila fransa a francia in búsqueda in búsqueda de trabajo vale viejo selma a francia en búsqueda de trabajo entonces porque viejo selma a francia vale y la última frase es hadari hadari minatari kifadan ala salamat ikka cuidado con la carretera por tu seguridad cuidado con la carretera por tu seguridad entonces hadari cuidado de la carretera minatari kifadan ala salamat ikka con tu por tu seguridad entonces solamente hay que hay que señalar o bien pintar o bien o bien subrayar la palabra que es el complemento de finalidad o bien de causa en la frase vale ya podéis parar el video para hacer el ejercicio y luego pasamos a la corrección volvemos a la corrección del ejercicio empezamos por la primera frase a como ehtiraman le ustadi me levanto por respetar a mi a mi profesor entonces porque me levanto ehtiraman por respeto a mi a mi a mi profesor ehtiraman yaquifu el policía yaquifu el shurty fichari tan di man limada yaquifu shurty fichari tan di man li tan di mi har kat el mor tan di man l mor entonces complemento es tan di man la tan wala el marido el da waa raga batan fichy fai tan wala el paciente el enfermo tomo pastillas para recuperarse entonces ragbatan porque tomo ragbatan fichy fai para recuperarse la número cuatro aqaba entonces el juez sancciona al criminal aqaba al qadi porque ha sancionado al criminal ta'di ban para respetar las normas y la ley el número cinco saffarat selma y la francia bachan an amalin viajó selma a francia en busca de trabajo entonces bachan es en busca porque viajó en busca bachan bachan y la última frase es cuidado con la carretera por tu seguridad chazari min attariq y fadan 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 a la salamatica por tu seguridad para mantener tu seguridad o para estar estar a salvo ya es la hora y la clase toca al fin muchas gracias digo muchas gracias por vuestra atención como siempre no olvides de suscribir al canal y dale me gusta a los vídeos y comentarlos también ya estoy aquí para ayudaros a cualquier duda shukran jazir alakum wama assalam ilal liqa